¿Cómo desarrollar biomateriales a gran escala? De parte de quien desarrolla esta tecnología, cumplir con las características y necesidades que exige el mercado. Esto también lleva a desafíos más macro, que es por ejemplo el tema de cómo se legisla la extracción de estos materiales. Por ejemplo, normar qué materiales, cuánto se puede extraer de un ecosistema específico para no desbalancearlo. Y priorizar, por ejemplo, los desechos que ya existen en estos sistemas. Y como esto también creo que otra dificultad que nos enfrentamos es el cambio de chip por parte de los ciudadanos. Tanto de industria como de las personas en general. Porque estamos cómodos con lo ya conocido. Y esto genera que el cambio hacia nuevas posibilidades sea más lento. Y además está también la disposición para que la producción cambie su formato. Se den nuevas posibilidades, que capaz sea más lenta. Y esto es un tema de hábitos, o sea, cómo el sistema ahorita está establecido. Creo que uno de los desafíos que nos enfrentamos con los biomateriales tienen que ver las escalas productivas. Dónde y cómo los podemos llegar a producir. Y también hay una cuestión de correspondencia. Cómo se corresponde el material que estamos desarrollando con el uso que le queremos dar. Bueno, para el laboratorio los biomateriales tienen un enfoque territorial. Y en ese sentido identificamos un primer desafío que tiene que ver con cómo logramos nosotros vincular este biomaterial a nuestro territorio de manera estrecha. Y esto lo intentamos hacer desde el cruce del biomaterial con nuestra cultura ancestral que conlleva las técnicas, los oficios, los artesanos que están involucrados en nuestra comunidad. E intentamos realizar este cruce para poder cargar nuestro biomaterial con identidad, con conocimiento y con una cultura local que es única del territorio desde donde se creó. Uno de los principales desafíos para los nuevos materiales es el cómo los pensamos. Usualmente lo hacemos en función o comparándolos con los anteriores materiales ya existentes. Y esto es un problema porque lo que sucede es que les quitamos propiedades y características y los dejamos de potencializar. Porque los estamos comparando con los otros y estamos buscando las mismas propiedades. Entonces creo que ese sería uno de los mayores desafíos. De esto también tiene que ver con una cuestión de divulgación de este tipo de procesos para que no solamente sea algo que se está haciendo desde por ahí la academia o algunas pequeñas startups, sino para que sea algo de conocimiento general. Y que ese conocimiento general haga que el consumidor empiece a exigírselo a las empresas y eso tenga una vuelta a los procesos productivos y a la industria. Yo pienso que actualmente hay mucha investigación práctica asociada a los biomateriales, lo cual es positivo. Hay prácticas desde laboratorios profesionales hasta laboratorios caseros que permiten que las personas de cualquier disciplina experimenten con la materia prima local de la que disponen. En este sentido perder el miedo a esa ciencia alrededor del biomaterial genera un gran potencial de personas trabajando en posibles futuros. Y el desafío que estamos atravesando nosotros en este momento es poder estandarizar los protocolos y sistematizar las investigaciones a través del desarrollo de nuevas metodologías que sean de libre acceso y que permitan democratizar este conocimiento. Y a nivel social también la adopción, porque en algún punto la idea es que la comunidad adopte al miserio o diferentes biomateriales como un material cotidiano. Y a veces es sencillo enseñarle qué es miserio, por ejemplo, a un pequeño grupo de personas pero si queremos educar a una comunidad que normalmente no sabe qué es miserio o no sabe qué son los biomateriales, es un reto, es un desafío que llegará a su momento pero que creo que se puede hacer, sin embargo es un desafío en mi opinión.